¿Puedo? ¿O no? ¿En un minuto me escaso? ¿Alguien está? ¿Alguien la puedo? ¿Puedo? ¿Un segundo? ¿Puedo? ¿Me permite? Si me permite, una palabra. Una palabra. Este chico que estaba acá, que está con la madre ahí, hay que operar con el corazón acá está la clínica de historia clínica. ¡Calcó! Está la clínica de historia clínica. ¡Calcó! Mirá, aguantá. Agárramelo. Esa mamá no me corta, puedo... No, 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 no pasó nada, no pasó nada. No, no, no se va a caer. No, 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 no.